¿Cuál es el trabajo que hemos podido realizar con un grupo de amigos? Son usuarios de una asociación que se llama Elige la Vida, que está aquí en Sevilla, en el barrio Señero y con mucha identidad, con fuerza de Triana. Lo más interesante, por supuesto, como en todo proyecto artístico y en todo proyecto audiovisual, siempre es el cómo, el proceso y lo que aprendemos en ese proceso. Es esa visión, precisamente, del campo educativo que se denomina no bancaria. Es decir, que estamos hablando de unos procesos educativos que van más allá de lo instrumental, que van más allá de pensar en que en la educación hay una jerarquía, una arriba y abajo. Es decir, el profesor está arriba y el alumnado abajo. Y, por lo tanto, no hay que transmitir una serie de conocimientos. Porque, en definitiva, la educación, igual que la cultura, sucede en colectivo, sucede en colaboración. Si no, nunca emergería. Es como es la realidad. Y es como convivimos en la realidad, con la diferencia, con la diversidad. Y todas aquellas visiones más reduccionistas, pues, lo que hacen es tender a la exclusión. Una visión reduccionista, pero, vamos, que no solamente sucede en Triana, lógicamente, ni en este caso, sino que esto es un ejemplo de lo que sucede en un país o de lo que sucede a nivel internacional, ¿no? Gracias.